...informativo de fundación para la promoción del altruismo. Institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y estamos muy contentos porque en este programa, en este espacio, vamos a platicar sobre el diálogo por la paz, un importantísimo diálogo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, del rector de la Universidad Pontificia de México, convocado por ellos, pero el diálogo se dio con analistas políticos, con filósofos y académicos de México. Esto es muy importante porque entre creyentes y no creyentes se pusieron de acuerdo, expresaron su sentir respecto de la violencia en México e hicieron propuestas importantes para lograr la paz. Voy a mencionar a quienes, por ejemplo, organizaciones que participaron fueron la Universidad Pontificia de México, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Centro Universitario Cultural, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, Asociación Civil y, por supuesto, como ya dije, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bueno, quien participó en la organización de las mesas del diálogo, de todo este debate, fue el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana también, y esto a través de Gerardo Cruz. Él es investigador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto, Tere, de estar aquí con tu auditorio. Cada vez más basta. Pues yo creo que no se ha dicho lo suficiente. La prensa no difundió todo lo que se dijo en estas mesas de conversaciones interesantísimas, además en un acto inédito, un acontecimiento inédito en la República Mexicana, donde con una gran apertura, creyentes y no creyentes hablaban del tema que les preocupa. Así es, fíjate que este es un eco, o es una reproducción, digamos, para nuestra realidad nacional, de una convocatoria que hizo el Papa Benedicto XVI hace ya algunos años, para dialogar entre creyentes y no creyentes sobre la realidad mundial. Dialogar por la paz en México era muy necesario. Por eso, la conferencia del Episcopado Mexicano se dio a la tarea de convocar, no solo a creyentes, sino también a no creyentes. Y entre estos, filósofos, como tú bien decías, que tuvieron también la iniciativa de formar un primer atrio de los gentiles, que esta es la convocatoria que hizo el Papa hace algunos años, y que se realizó en la UNAM el año pasado. Se dieron cita personas de la Iglesia y también intelectuales de México. Ahora, el Episcopado convocó, digamos que fue en casa, esta reunión, en casa de, digamos así, del Episcopado, él fue el que convocó, y también llamó a no creyentes, que eso es una cosa muy importante, porque en el mundo en el que estamos, no podemos excluirnos más, descalificarnos más, sino incluirnos y dialogar para tener un mejor país. Ambos, ambos, porque el prejuicio enorme de parte de los no creyentes respecto de la Iglesia Católica es lacerante, muchas veces. Y en este acontecimiento se notó concordia, armonía, respeto, aprecio y admiración mutua. Porque tanto de los no creyentes como de los creyentes, hay luces que pueden conducirnos a vivir mejor. Eso es un primer punto de partida en el que debemos de todos estar conscientes. Y fíjate que es importante también el lugar donde se realizó. Se realizó en el sur de la Ciudad de México, en el CUC, Centro Universitario Cultural. Es un recinto de estudio, de reflexión, de crítica social, pero también un centro de fe. Lo dirigen los Padres Dominicos, como ustedes bien saben. Y es importante porque tiene ya muchos años, está también en un aniversario importante el CUC, de involucrar cultura y fe desde los jóvenes universitarios. Está prácticamente en Ciudad Universitaria. Y por eso se buscó ese lugar también. Que fuera un centro donde pudieran converger tanto la intelectualidad creyente como la no creyente. Y ahí estuvieron, pues, entonces, las primeras condiciones para poder realizar este encuentro entre fe y cultura. Fíjate que le llamó el Papa a Benedicto XVI en esta convocatoria. Ha habido ya varios atrios de los gentiles. Acaba de terminar uno en Estocolmo, uno en Asís. Ha habido varios. En París ha habido uno muy importante, Nueva York. El Papa le llamó atrio de los gentiles. Porque hace referencia al lugar a donde podían llegar los no creyentes en el judaísmo. Pero en el que podía haber un intercambio de ideas. Por eso le llama atrio de los gentiles. Aunque, pues, también podríamos llamarle ágora de los creyentes. Sin lugar a dudas. Podemos ir a la plaza pública a los creyentes y también proponer nuestras ideas para construir una sociedad solidaria, justa, una vida en paz. Y dime, ¿es teatrio de los gentiles en México, su réplica en México, queda abierta a la educación permanente y abierta a todos los intelectuales que quieran participar? Por supuesto que sí. Aunque, claro, que se trata de un acontecimiento puntual. Es decir, los primeros días de octubre, el 3 y el 4, nos reunimos en el CUC para reflexionar sobre el problema de la paz en México. Puede haber otro diálogo que organice el Episcopado de Veracruz, por decir algo, y entonces se sientan a dialogar y proponen líneas de acción sobre un problema que sea urgente. Claro que sí, está abierto, porque el diálogo es permanente, el diálogo es siempre circulante, entonces el diálogo requiere que se esté actualizando constantemente y por eso, por supuesto, que es un diálogo abierto. Bueno, entre los intelectuales y analistas políticos y activistas sociales que participaron están Teresa Vicencio Álvarez, María Luisa Aspe Armella, Isabel Cabrera Villoro, tenemos también a Javier Sicilia, por supuesto, estuvo Soledad Loaesa Tobar, Hugo Iriart, ¿quién más estuvo? Jesús Silva Gerzog Márquez, Carlos Elizondo Mayer Serra, impresionante, Carlos Péreda Failiche, Mario Ángel Flores, bueno, el representante como rector de la Universidad Pontificia de México, pero también es un intelectual, no se puede dudar de su capacidad de diálogo abierto con todas las culturas, Paola Leoni Morelli, estuvo Guillermo Hurtado Pérez, bueno, ¿por qué no comentamos todo lo que ellos dijeron, Enrique Dussel? Antes de comentar mesa por mesa, si te parece bien, son cuatro mesas las que ahí se plantearon, quisiera hablar, ya que has tocado la pluralidad de quienes participaron como exponentes en este diálogo, quisiera hablar de algunos aspectos sobresalientes, por ejemplo, vino Monseñor Melchor Sánchez de Toca, que es subsecretario de la Comisión de Cultura del Vaticano y que es el órgano del Vaticano encargado de realizar el atrio de los gentiles. O sea, que él vino, digamos, desde la Santa Sede para expresar de un modo más directo lo que piensa el magisterio y la postura de la Iglesia en estos temas tan importantes, especialmente para dialogar. Es decir, ¿cuál es la postura de la Iglesia para dialogar? Porque hay un prejuicio muy grande. Parece que la Iglesia dogmática, cerrada, determina la conducta moral de las personas y dice hasta dónde puedes, por ejemplo, hablar. Y no es así. O que quiere aprovechar estos espacios para hacer proselitismo. Proselitismo y que quiere introducir las ideas y que quiere romper el Estado laico. Bueno, muy a la mexicana diríamos así, ¿no? Y no es así. El diálogo es a partir de una buena noticia que es el acontecimiento de Jesucristo. Jesucristo viene a ofrecer a los hombres la salvación y una vida feliz en este mundo. Y no estamos peleados con nadie ni queremos imponer a fuerza el cristianismo. Por eso era importante, yo quería señalarte este personaje que vino. Y también al doctor Hurtado, que es precisamente de la UNAM. El doctor Guillermo Hurtado Pérez es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y da clases ahí en la misma Universidad Nacional y en la Universidad Panamericana. Pero él fue uno de los cuatro invitados que, siendo no creyentes, el Papa invitó para el primer atrio de los gentiles que se llevó a cabo en Roma. Entonces, es un invitado que quedó muy contento de haber podido participar en aquel primer atrio de los gentiles, directamente con su santidad, con el Papa, y que con la revista Letras Libres hizo una réplica de ese primer atrio de los gentiles en la UNAM y que ahora volvió a ser invitado para este acontecimiento. El doctor Hurtado, las participaciones que ha tenido, según lo he podido seguir, siempre ha sido, pues, una figura importante para que se pueda realizar un verdadero diálogo entre creyentes y no creyentes. ¿Y en qué consiste el diálogo? Pues en la capacidad de oír, en primer lugar. No en la capacidad de decir, sino en la capacidad de poder oír. Entonces, en base a la experiencia de su formación filosófica, ha propuesto cosas muy interesantes que esperamos ya después ir desglosando, pero estas dos personalidades que yo quería señalar. El señor Tocca y el doctor Hurtado. El doctor, pero hay, pues, está el dramaturgo Hugo Iriar, está el analista Jesús Silva Herzog, o, pues, este poeta que ya es todo un personaje de la historia de México, que es Javier Sicilia, está otra doctora de la UNAM, Isabel Cabrera Villoro, que ha dado unas pautas interesantísimas, etcétera. Entonces, sí, además de la pluralidad, digo, la importancia que han tenido las personalidades que han venido a debatir, además de dialogar, podríamos decir, de debatir en este sentido más propio de la palabra. Muy bien, pues entonces vamos a un corte y de regreso a comentar lo que ellos dijeron. Volvemos. Gracias. 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 La inauguración fue muy importante en qué es posible un mejor México. Digamos que provocó un ambiente agradable entre todos con la vida. Así es. Provocó un ambiente agradable y también sincero. Es decir, vamos a ver en dónde estamos mal en nuestro país y vamos a hacer por nuestro país. Y por eso la primera mesa, fíjate, trató sobre el dolor y el sufrimiento de México, de nuestro país. Es importante porque es lo que nos está doliendo ahorita. Está terminando el sexenio del presidente Calderón, un sexenio en el que ha habido muchas muertes. Es innegable. Es un sexenio donde ha habido familias destruidas por la violencia. No solamente las víctimas que han fallecido son las que han cargado con el dolor, sino tantas personas que han quedado huérfanos, que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus hermanos y que representan toda la carga de violencia que todavía nosotros estamos viviendo. Es decir, no ha pasado el problema. Estamos en él todavía. Por eso la primera mesa se llamó dolor y sufrimiento de un país. la moderadora fue la doctora María Luisa Aspe, quien es presidenta del INDOSOC y catedrática de la Universidad Iberoamericana. Y ella habló de algunas herramientas que contamos para poder sobrellevar esta dolorosa situación. Y es, pues, la fe, en primer lugar. La memoria, como historiadora, pues, tiene conciencia de... Del valor de la memoria. Del valor de la memoria y de la conciencia. Y, bueno, ya después pasó... La primera mesa estuvo integrada por la doctora Isabel Calloro, que es, ya habíamos dicho, catedrática de la Universidad Nacional. Y ella dijo que para que el Estado pueda otorgar seguridad y para que pueda bajar, digamos, la violencia en nuestro país, hay varios caminos. Y que el más efectivo es reconocer, en primer lugar, que tenemos este problema. Y después, no enfrentar con violencia al crimen organizado, por ejemplo. De esta manera hizo un llamado al Gobierno de México. Se atrevió a hacer un llamado al Gobierno de México para que pare el... Enfrentamiento frontal. El enfrentamiento, sí. Directo, sí. Ajá. Y buscar otras soluciones muy interesantes que hay, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la posibilidad de que... De generar empleo para todos. De generar empleo, de buscar nuevas formas de financiamiento para universidades, para estudiantes, etcétera. También estuvo Javier Sicilia, digamos así, en forma indirecta, porque mandó un mensaje que se leyó ahí, un mensaje muy duro, muy desgarrador, muy real. A partir de la experiencia de la pérdida de su hijo y de la solidaridad que él, habiendo recorrido ya el país completamente, habiéndose reunido con muchas víctimas, con familiares de víctimas, se ha dado cuenta del dolor tan profundo que representa perder un familiar y de ese modo tan violento, ser arrebatado un familiar así. Y fue muy duro el discurso de Javier Sicilia. Fue un reclamo incluso a Dios. Un creyente, si hubo un reclamo contra Dios, fue de un creyente, que es Javier Sicilia. Fue un reto, ¿verdad?, que planteó a la sociedad cristiana, porque al decir, pues parece que Dios no se da cuenta o no está con nosotros, es que está diciendo donde hay violencia no está Dios. A la sociedad cristiana en primer lugar, porque en el fondo es un grito desesperado de Javier de saber que no tiene remedio lo que le ha pasado, pero que ese mal sigue cundiendo. Esa es la situación, que sigue todavía víctimas en ese problema. Y es que hace un reproche a la mayoría mexicana que es cristiana y que en esta mayoría es donde están surgiendo los brotes de violencia desde la familia y se van extendiendo. Así es, pero sobre todo, de que esta realidad es absurda y dolorosa, decía él. O sea, no podemos decir que no pasa nada en México, no podemos decir que es necesario. Tenemos que decir que ya basta y que hay que acabar con eso. Sí, bien has apuntado, se trata de una crítica a la sociedad mexicana, pero también al gobierno. Pero también es un grito de existencialista, digamos así, de la imposibilidad que tenemos como hombres frente al dolor y la muerte. Sí podemos evitarlo, pero cuando ya llega el dolor y la muerte es una desesperación tal que también es válido reclamarle a Dios, como lo hizo Javier Sicilia, aunque pues algunos, sobre todo del ámbito más religioso, más conservador, pues no les podría parecer, pero bueno, pues es una actitud como la dejó. Pero ¿tú cómo la traduces? Yo realmente la traduzco como tal cual como Nietzsche, ¿no?, que dice Dios no existe. En esta sociedad Dios no existe, no se nota, porque el reflejo de Dios es el ser humano, y si el ser humano no lo está reflejando, yo no lo encuentro. Es importante. Sí, así es. Es importante lo que él hace como llamado a la sociedad mexicana, insisto, es una mayoría cristiana y no se nota. Y no se nota. Estamos en esta violencia donde no está Dios. Como tú dices, Dios no existe. Ni en la mentira ni en la violencia. Ni en la mentira ni en la violencia. Muy bien. Entonces, ese fue, digamos, lo más fuerte de esta mesa. También estuvo Jesús Silva Herzog. Bueno, estaba él en esta mesa y cambió a la segunda mesa. La segunda mesa fue diálogo que nos reconcilia. El diálogo que nos reconcilia. Ahí estaba en esa mesa originalmente Monseñor Sánchez de Toca, que lo pasaron a la primera mesa por cuestiones logísticas, a esta del dolor y el sufrimiento. Y él era muy sincero. Este Monseñor Sánchez de Toca, que es español. Él es sacerdote de la diócesis de Toledo. Y él dijo, pues, la verdad es que yo no puedo decir que he sufrido. Porque yo he vivido una vida bien, he podido estudiar, vivo de una buena manera, no sufro pobreza ni violencia. Sin embargo, reconoció que los grados de violencia que tiene el mundo no son humanos. Y que en ese sentido todos debemos de trabajar por tener un mejor mundo. Y propuso, pues, líneas sobre todo, eso es lo importante, líneas de diálogo. Que es fundamental para poder entender, ya no, digamos, en este momento creyentes y no creyentes, sino de poder entender a las víctimas de la violencia. Es decir, que todos, aun que no hayamos pasado directamente a ser víctimas de la violencia, podemos solidarizarnos en ese sentido, dialogar y solidarizarnos con los hermanos que están sufriendo. Y entonces, en la segunda mesa sí estuvo Soledad Loaesa y Hugo Iriar. Que Hugo Iriar le puso mucha salsa con unas palabras muy sencillas. Hugo Iriar pudo decir una cosa muy importante. En este mundo hace falta también que la palabra de los líderes, incluso de los sacerdotes que son líderes de una comunidad, tenga que ver con cuestiones morales. Es decir, en el fondo lo que decía Hugo Iriar es al bien llamarle bien y al mal llamarle mal. No es posible que una persona, decía él, asesine, venda droga y en su vida no le pase por la cabeza que está haciendo mal. Nos hizo reflexionar mucho de la importancia de... De educar la conciencia. De educar la conciencia. De educar la conciencia. Luego ahí, pues, con todo su... Su peso moral, cada uno de nosotros debe de responder, digamos, frente a Dios. Así lo pensamos los creyentes. Pero los no creyentes también tienen una conciencia que debe de ser formada. Y es ser conscientes de que todos somos hermanos, como decimos en esta casa, y que todos tenemos responsabilidad de todos. A mí me hacía recordar ahí las palabras de Dostoyevsky. Todos somos responsables de todos. No puedo yo decir, como a mí no me ha tocado la desgracia de perder a un familiar en esta guerra en México, guerra, así le llaman a algunos, pues, no me preocupo, ¿no? Estamos en una sociedad en verdadera decadencia, en donde el tejido social no se está rompiendo, está roto. En donde los niveles de desigualdad son muy profundos. Y donde todos podemos trabajar por hacer algo mejor. Por eso esta mesa a mí me gustó. Y luego Soledad Loaiza también habló de la dirección que debe de tomar la sociedad mexicana en este momento, que no debe de ser del reproche nada más. Nos dices de qué debe ser, entonces. Muy bien. Después de un corte. Gracias, Ter. Volvemos. ¡Volvemos! 你 de辛maya nunca y briefes qué es lo que ocurre mayor el costel? Derimenti ha preguntado. ¿qué es lo que ocurre primer el sector? Detrás de la materia nueven en ese momento, se Waria la 설명versa también analíticamente en esta parte la pequeñatalkie, Ya sabemosseat que terá commandos parakal hacer algo massal, y debe de ser de lo que Em邊arse nor a partir hiçbir efe. Y en este momento empieza a formar el ruptade y el chino de la multitud central. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo vivían este encuentro? Sí. Fíjate que yo tuve la gran oportunidad de platicar con casi todos los panelistas después de su ponencia, sí, con algunos antes pero casi con todos después. Y todos estaban muy agradecidos, en primer lugar al Episcopado Mexicano que tuvo la iniciativa para reunirlos y lo segundo, por poder expresar su pensamiento, su opinión sobre temas fundamentales de los que atraviesa México. Todos estaban muy contentos, sin lugar a dudas, y también casi todos me mostraron una actitud de seguir dialogando pero sobre todo de hacer algo por nuestro país. Y la prensa, sí, claro. Y la prensa, dime, difundió esto oportunamente. Antes de la inauguración hubo una conferencia de prensa, hubo varios medios. Algunos medios de comunicación, bueno, insistían, por ejemplo, cuando hablaba, perdón, preguntando a Monseñor Arismendi sobre problemas que estaban fuera del diálogo que estaba por iniciar, que si la iglesia tiene corrupción, que si la iglesia, los curas pederastas, etcétera. Cosas como fuera, que si la iglesia tiene autoridad para convocar a diálogo habiendo tantos problemas al interno de la iglesia. Pero, pues con mucha humildad Monseñor Arismendi contestó que todos tenemos la necesaria obligación de responder a los problemas actuales. O sea, no podemos descalificarnos y ya no podemos hablar. Y que todos estamos llamados a ello. Entonces, sí hubo un interés por parte de la prensa, en esa rueda de prensa, y después en algunos medios de comunicación se siguió difundiendo lo que se estaba haciendo. Sí, yo leí reportajes en el Reforma, en el Excelsior, en la jornada, de distintos colores los periódicos y los medios, y se siguió. Porque, pues, hubo gente de mucho peso en las mesas, ¿no? Intelectuales muy importantes. Y entonces sí hubo una repercusión, no en horario estelar, premium, pero sí los medios lo... Le dieron algún, de algún modo, lugar, ¿no? Así es. Ahora, conclusiones, las grandes conclusiones que yo encuentro son el tema de la educación como cosa urgente, el tema de revisar cómo se afronta la violencia, cómo se detiene, porque no, en opinión de los participantes, no ha sido el mejor modo. Y, pues, retomando las palabras de Sicilia, que se note que la presencia de los cristianos en México, que se note que son gente pacífica, solidaria, generosa, respetuosa, que se sabe que no es dueña de lo terreno, sino de lo eterno, y por eso no pretende acaparar riquezas, ni vender lo que sea, matando gente para tener dinero. Y otras dos notas que yo quisiera agregar. En primer lugar, la necesaria inclusión en el discurso público, me refiero yo a sacerdotes, maestros, líderes sociales en general, de la moral en el discurso, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y la otra cuestión es la de la memoria. Es importante que las víctimas no sean un número nada más. Sesenta mil, o el número ya exagerado que algunos otros proponen, no es necesario nada más decir los números. Es necesario llamar a las personas por su nombre. Hacer un ejercicio de memoria y a partir de esa memoria tener un mejor país. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, Gerardo. Gracias porque siempre nos comentas oportunamente las cosas que pasan dentro de la Iglesia Católica, pero no solo para el bien mismo de la Iglesia, sino para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Con mucho gusto. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.